Vale. Mira uno se llama Jose. ¿Se llama Jose? ¡Joseluuuuuuuuuuuuuu! ¡Joseluuuuuuuuuuuuuu! ¡Joseluuuuuu! Y el otro Raúl. Espero que no tenga 10 años. ¡Ahí! ¡Joder! ¡Hola! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Aaah! Se ha quedado en el puto medio rodando. Y no quería darle para meterla yo. Y entonces he intentado frenarla, pero no quería darle para meterla. ¿Sabes? No pasa nada. Se van a cagar. A que jode que te la metas como una chorrada. ¡Pues toma, Jose! ¡Jódete! ¡Toma, Jose! ¡Toma, Jose! ¡Salud! ¡Mira! ¡Pum! ¡Hala! ¡Una parida gol que te he metido! ¡Ah! Paz. 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 ¡Fajaso un disparo gañón! ¡Suscríbete! Paz. 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 Ha sido un disparo cañón o algo como ha sido. Eso no lo para nadie. Mierda. Eh, se acabó eh. ¡Ah! ¡Joder! ¡Hala! ¡Otro gol chorro, Raúl! Mira eh. Y sin turbo, digo eh. Le doy. ¡Joder! Que la ha parado eh. Y he dicho, ala pum. Y con toque de palo, que es lo más importante. Sí. Toque de palo profesional, como Dios manda. Me la quería levantar, me la quería levantar. Sanchuca tendráis. Mierda. Mierda. He levantado a Jose. Ah! ¡Joder! Mierda. Jose ha salvado el valor otra vez. A la extremis. O sea, encima de que no me cuentan lo del piso, está todo el rato parándome el valor. Está por culito eh. Coño ya. Mierda. 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 Te veo ahí y digo, anda quítate. Quítate de ahí. Es buenísimo eh. Anda, quítate que la marco yo. Anda, quítate de ahí. Quítate de ahí. Quítate de ahí. Qué bueno. Tío, gulaco eh. O toma. Gulas. 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 Gustavo. Gulas. Hala Raúl, para casa. Gracias. Raúl. Muerto. No he visto ese rebote. No he visto ese rebote. Estaba pendiente el balón y cuando ha rebotado no estaba atento. O sea, no he visto al Raúl aquí en medio. Ay, perdona. Es que... Y tú además me has dado una leche. Sí, no te he visto. No me he dado ni cuenta de que te había dado. Voy. Estar acostumbrada ya a pegarme. Soy un hombre maltratado. Maltratación. Maltratación. Oe. ¿Qué has dicho? Oe. Es que me ha sonado, ¿eh? No, 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 no. Oe. Que tontería más grande, por dios. La chorrada del día, de verdad. Claro. Nanananana. Es que dice maltratación. Y yo, oe. Claro. Qué tontería más grande, de verdad. Mongolor, que la pare. ¡Ah! ¡No le he dado coño! ¡Hostia! Claro. Me la has despejado, la iba a dar yo. Vámona Ay, quería subirla por la pared